Bueno, gracias a todos los televidentes de Canal 15 El Zamorano, en esta ocasión estamos cubriendo este festival de mariscos que se realiza en el Muelle Municipal. Y para todos los televidentes de Noticias El Zamorano, ampliamos esta información. Estamos aquí recibiendo una gran cantidad de turistas que nos visitan en el décimo festival del turismo. En el cual estamos ahorita en la actividad de regatas, paseos en lanchas, competencias, niveles de motor 30 y 40. ¿Cuántos participantes tienen esa regata que se está viviendo este fin de semana? Tenemos 25 participantes. Excelente. ¿Cómo ha habido la afluencia de personas en este festival como Cámara de Comercio Filial La Unión? Bueno, hasta el momento hemos tenido muy buena respuesta. Hemos recibido turistas de San Salvador, que como ha habido un convenio con Corsa Tour, estamos trabajando en eso. Entonces, la afluencia está haciendo, apenas empieza eso y creo que estamos bien. Estamos muy contentos de estar aquí acompañando nuestra filial de La Unión, celebrando este décimo festival del marisco, aprovechando la belleza que nos ofrece el Golfo de Fonseca y sobre todo apoyando también la ciudad de La Unión. Creemos que tenemos que apoyar el turismo, tenemos que apoyar este festival y a todos los emprendedores que trabajan acá en La Unión para poder sacar adelante y ayudar a que salga adelante esta zona oriental del país. ¿Cómo Cámara de Comercio es el que más estaremos esperando para este año y especialmente para el Departamento de La Unión? Bueno, esperamos también apoyar a los emprendedores y a nuestros socios en prepararles, en capacitarles, en ayudarles a mejorar su competitividad, en ayudarles a generar más oportunidades, más negocios entre socios. Lo que queremos obviamente es que La Unión, al igual que todo el país, pueda desarrollarse económicamente, se pueda generar más empleo y podamos así apoyar a nuestros socios a que puedan ser el motor económico de El Salvador. Y es así como se inician las vacaciones acá en el Departamento de La Unión. Para nosotros es un gusto informarte.